Mirá están haciendo el cascarón ¡Fuerza! 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 ¿Estás filmando? ¡Fuerza aquí sí! ¡Ah, sí sí! Bueno... ¡Estás filmando filmar! ¡Callate vos! ¡Callate a todos los chinchulis! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ay! ¿Qué hay ahí? ¡Ay! ¡Mirá! ¡Shh! ¡Ah, quiere mongata! ¡Ay, nervioso! ¡Estás nervioso! ¡Estás nervioso con la situación! ¡Ay, no, no! ¡Ay, Nasi! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No vas a tener miedo! ¡No, no! ¡Tío! ¡No le das! ¡Tío! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Ahí, ahí, tío! ¡Ahí, ahí, tío! ¡No vas a tenerle miedo! ¡Si lo haces así! ¡No lo vas a querer! ¡No hagas con ruido! ¡Es un madre ese bicho! ¡Es un patito, ¿no? ¡Qué? ¡Soy tu amigo nuevo! ¡Farlar con tu papála! ¡¿Qué?! ¡Farlar con tu papála! ¡Farlar con tu papála! ¡Farlar con tu nuevo amigo! ¡Eh, mira! ¡Si se van a un momento! ¡Te quiero saludar! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Mirá, mirá! ¡Disi! 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 ¡Dios! ¡Te voy a comer a tu papá! ¡No, no, no, no! ¡Tiene miedo todavía! ¡Aaah! ¡Qué hace vivir! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Le tiene miedo! ¡A ver! ¡Dejalo que lo agarre! ¡Dejalo! ¡Dejaselo ahí! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo mi amiga! ¡Ay, sí! ¡Es que no! ¡Es que no le hagan con ruido! ¡Ole va a tener más miedo! ¡Muy bien!